New York se prepara para exaltar a Dios a una sola voz De la banda New Wine, Belén Losa Con su banda en vivo y con un coro de más de 20 voces en escena Y con una palabra que impactará tu vida Que para vivir en lo extraordinario, cuando usted se hunde, usted no se rinde Milagros y liberación, con el Pastor Michael Carpiadosa Esta gente no me está entendiendo, viene una lluvia de Dios Que aunque otros oren para que no te caigan, no la van a poder detener Aviva New York Lunes 4 de Septiembre Iglesia Pilgrim Chords 1138 Broadway, Brooklyn, New York Puertas abren a la 1 de la tarde Iniciaremos a las 2 de la tarde Adquiere tu entrada de Aviva New York Comprando tu t-chair En loraproduction.com O llama al 718-662-3755 Un evento de Lora Productions Ven y juntos estaremos exaltando el nombre de Dios a una sola voz En Aviva New York Con el auspicio de A una voz La tierra canta A una voz Hoy le cantamos Aleluya